Hola amigos de Osmos, en este video les voy a enseñar como cargar de manera muy simple y de forma masiva todos sus clientes y productos en una sola vez. Para ello vamos a dirigirnos primero al módulo de clientes y vamos a seleccionar la opción cargar clientes. Aquí vas a poder descargar un archivo de ejemplo ya con el formato que nosotros necesitamos para hacer la carga de nuestros clientes. Simplemente dale clic en aquí y una hoja de Excel se te va a abrir. Aquí vas a encontrar todas las columnas que se requieren para dar de alta a tus clientes. No todos estos campos son requeridos sino nada más el primer nombre, apellido, algún teléfono ya sea el de casa, el de oficina o el celular y un correo electrónico. También deberás completar en la forma de contacto. Estos 5 campos van a ser obligatorios para tu poder dar de alta a tus clientes dentro de la plataforma. Es muy importante que demos de alta algunos valores dentro de Osmos ya que de no ser así la plataforma no va a reconocerlos y no lo podremos dar de alta. Para ello es importante que contemos con todos los valores que vamos a agregar dentro de Osmos para tipo de cliente, industria, forma de contacto, la forma en la que se saluda. Y si vamos a agregar alguna dirección, seleccionar si va a ser la dirección de correo o la de facturación. En este caso yo te recomendaría quedarte con la dirección de mailing. Para verificar cuáles son los tipos de cliente, industria, forma de contacto y saludos que tienes dados de alta, dirígete a tu cuenta dentro de Osmos y ve a configuración valores del sistema. Aquí encontrarás la mayoría de los valores que han sido dados de alta en Osmos. Puedes agregar, modificar o eliminar algunos. Por ejemplo, nosotros tenemos tipo de cliente. Aquí vas a poder observar todos los tipos de clientes con los que ya cuentas. Si deseas modificarlo, le puedes dar clic en alguno de los campos y simple y sencillamente cambiarlo. Si por el contrario ya no te interesa contar con algún tipo de cliente en específico, nada más le deberás de dar clic en el bote de basura ubicado del lado derecho. Vamos a suponer que en este caso todos nuestros clientes son clientes finales. Asegúrate de completar el campo tal cual viene dentro de tu tipo de cliente. Y nosotros somos una agencia de marketing que se dedica a proveer servicios de diseño. Bien, una vez que ya tenemos el tipo de cliente, vamos a dirigirnos ahora a las industrias que tenemos dadas de alta dentro de Osmos. Y vamos a trabajarles, supongamos que hay alguno que es de comida. Yo te estoy poniendo food porque es como lo tengo dado de alta dentro de Osmos. A uno que es un event. Y bien, otro servicio de IT. Aquí mismo vas a poder encontrar la forma de contacto. Los clientes te están encontrando a través de Google. El título, que en este caso si queremos darla de alta doctora, simplemente hay que agregar este título. Y ya vamos a poder poner doctora, mister o señor. Te recuerdo que tú lo puedes modificar cuando tú quieras. El nombre, que ahí sí depende del nombre de tu cliente. Si es que quieres poner la posición, del mismo modo vas a encontrar aquí las posiciones que ya tengas dadas de alta. Pero no es un campo requerido. Lo único que siempre tiene que existir es que estén dados de alta dentro de la plataforma. Los teléfonos. En caso de no contar con algún teléfono, puedes poner algún número que después podrá ser modificado. Nada más como para que se complete el campo. Del mismo modo, si no contamos con el correo electrónico, podemos poner un formato que haga referencia a un correo. Y listo. Como te mencionaba, puedes tener un número de teléfono de casa o bien, si lo prefieres, poner el número de la oficina y dejar vacío el de la casa o el número celular. Lo único que necesitamos es que alguno de estos tres campos esté completado. Si nosotros le vamos a agregar algún tipo de dirección o algo referente a la dirección de nuestro cliente, debemos de seleccionar el tipo de dirección. También es importante dar de alta el nombre del país conforme está dado en Osmos. Toda la información adicional ya no es obligatoria, pero si tú lo quieres completar para cada uno de tus clientes, esto es posible. Vamos a eliminar el que viene por default dentro de nuestro archivo para dar de alta únicamente esto. Vamos a guardar el archivo en un formato de comma delimited. Y ahora sí estamos listos para cargarlo. Simplemente vamos a seleccionarlo dentro de nuestro dispositivo y vamos a hacer clic en guardar. Como podrás ver, nuestros clientes han sido agregados de manera satisfactoria con toda la información para cada uno. Si por algún motivo tus clientes no se han guardado dentro de la plataforma, asegúrate que el formato utilizado sea con comma separated values. Para verificarlo, puedes dirigirte a tu archivo, seleccionar abrir con bloc de notas. Y aquí puedes ver cómo se está dividiendo por comas cada uno de los campos. En caso de que te apareciera como punto y coma, lo único que deberás hacer es dirigirte a tu panel de control, seleccionar reloj y región. Y en la parte de configuración adicional, asegúrate que el separador de listas se encuentre en coma. En caso de estar marcado como punto y coma, no vas a poder dar de alta la información dentro de Osmos. Esto únicamente lo deberás hacer una sola ocasión y listo. Al finalizar, haz clic en aplicar para que tus archivos se guarden de ahora en adelante con el separador de listas como coma. Y ya puedes cargar de manera directa tu archivo sin ningún problema. Hasta la próxima.